Para Metebol Radio, Fausto Grillo, un momento complicado, un primer tiempo no muy bueno de Vélez y el segundo tiempo los goles se le hizo muy cuesta arriba, ¿no? Sí, si en el primer tiempo no jugamos como jugamos después cuando nos hacen los goles al fin y al cabo tenemos que esperar a que nos golpeen para nosotros demostrar el fútbol que tenemos y bueno, también me hago un poco cargo yo del primer gol, pierdo yo la marca, así que me hago responsable Difícil, ¿a seguir? Sí, obviamente hay que seguir, quedan siete finales, son todos partidos que hay que sacar la mayor cantidad de puntos para bueno, quedarnos en primera y tener un colchón de puntos para lo que viene Fausto, ¿en qué factores fueron los que pensamos que no se les pudo ganar a Belgrano, digamos? Sí, yo creo que en el primer tiempo era animarnos un poco más, ellos también nos esperaron y como decía anteriormente, esperamos a que nos golpeen para jugar el fútbol que tenemos nosotros después pudimos encontrar un poco, los muchachos se encontraron un poquito tocando ahí adelante y generamos un par de situaciones pero ya un poco más lanzado en ataque y quedamos mal parados después de una pelota parada y además como decía anteriormente que perdí la marca yo en el primer gol Sí, bueno, justamente Bueno, bueno Gracias por lo queanniakh No, 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 no Gracias.